hola bienvenido que tal como estas? todo piola oye, quería preguntarte como así empezaste con mona spa? bueno mona spa el nombre es una creación mía pero el si el que me empujo un poquito hace independiente fue un tío mío gracias a dios él me dio la oportunidad de administrar su local y después yo me indica bendito sea el tío bendito y qué tan difícil es poner un spa aquí en este lugar? bueno no es tan difícil tuve el apoyo de mi esposo que aposó en mí y el que no arriesga no gana y que lograron con tu negocio? pues se han logrado muchas cosas de estabilidad económica he dado mejores estudios a mis hijos he podido ayudar a mi madre veo que mona spa no solamente símbolo de belleza sino también símbolo de ayuda social cuéntame un poquito de eso bueno si gracias a dios tengo la capacidad soy enfermera puedo ayudar a mi mamá que tiene cáncer y ella me trae más personas y yo las ayudo y la verdad en el futuro me gustaría poner un mona ONG para ayudar con la medicina alternativa Fui para la gente o sea gratis o sea gratis si claro ONG gratis pues qué planes tienes tú para mona spa? mona tiene que crecer, tiene que ser como empresa, tiene que ser más locales, cruzales y quién sabe para qué es eso pero sí, de hecho que sí todos los éxitos para ti, sobre todo para que sigas oyendo más personas gracias Mvakas Música